hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo amigos el día de hoy jugaremos en la pinball 7 por 7 la perlita amigos de catepol este vamos a estar jugando con sólo 200 pesos así que tenemos que armar juegos en corto amigos porque no va a haber otras oportunidades y ya estuvo muy buena pero lamentablemente si nos vamos por los sombreritos bueno si éste la de 20 va a quedar hasta acá abajo menos pero pues vamos a rifar no hay allá ya chido el juego ya de todos están brillando no más faltaría águilas en la papa la neta que sí estuvo este peligroso y pudimos perder desde un principio pero se alivia no salida no la cosa nos da todas las del bonus van a estar encendidas de 5 6 y 9 chida tachida tachida como que quiere los sombreritos y yo me sale a su mecha no se puso buena la cosa pensé que me iba a cerrar el juego él en este el acordeón está aquí y quedaría el gana en las seis y estas dos también vamos a su mecha esto ya son ganes así que vamos por aquí un modo había oportunidad pero se ganó el premio de 6 si había oportunidad amigos para llevarnos el premio de 20 estaban las dos arriba el tiro que cayó en la número 4 la verdad esa fue una falla completamente mía pero pues aún así vamos rifando podemos dar un vaciado con 200 pesos y ahí se quedó ahí nos cerramos la oportunidad 8 8 8 9 9 y 9 9 10 12 12 Si le pegamos a la 8 ya iríamos por la 5. Ahí está. Ya la hacía cualquiera. Estas dos tonos están en filas y cae la 6. Buena papá. A su mecha, nos estamos alivianando al final de cuentas. Muy chido y con muy poca lanita. Vámonos. Me aventó tres abajo. La 15, la 16 y la número 12. A su mecha. La neta que si tuvimos una muy buena oportunidad con el premio de 20. A su mecha. A su mecha. A su mecha. Aquí hay. bonos se cambió bien gacho pero pues así es la cosa ocho y se dieron cuenta de que si estuvo la oportunidad bien clarita y sube hecha vamos a recuperar nomás dale que eso bueno el juego se ve ahorita nomás nos dio la 12 bueno buenísima abre el juego no que la a su mecha 7 y 11 ay wey mira nada más lo que se hizo la reggae y engancho no vale que eso amigo ay wey todo por lento amigos todo por lento era todo porque falle una amigos toda porque falle una y me cerró juego que troll amigos que troll salió esto que troll me cae ay wey había una oportunidad muy buena amigo la neta para esta águila ya ni modo estuvo buenísimo y guay está ya mal y ya no mínimo con algo bienvenido sea la neta sí y todavía podemos ir con una de dos ahhh me dijo que no haches 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 hambre menos ya me regaló la de cuatro si se metía la once yo digo no sé ay wey ni modo ya ni acordarse es bueno vale la de la suerte 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 vamos a ver si nos regala águilas no vale la de la suerte vale la de la suerte mira todo por buscar esas vías me voy a salir perdiendo pero es que sí está chida mira mira está adentro hasta que cayó me cae no no yo decía a ver si da águila pero no hombre ni el carnal vamos vamos ay 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 amigos y ya estoy ya con esto así pasa cuando sucede papá ni modo se trabó mira que juegazo tan malo me dio era 13, 14, 15 y 16 no sé si se pasó de lanza pero ni modo no manches amigo le pegué bien o sea le he pegado más recio y ay 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 bien techo Estaba chido ese tío Otra vez una oportunidad más Este es el detalle de aquí que rebota mucho Y te avanza hasta allá Dale queso Mira la de 20 Vamos a sacarla Podemos hacer un vaciadón Y con solo 200 pesos Si no nos retiramos Mil pesos Primera parte Llevamos ya de ventaja 800 Y luego lo último Si se cambia hacia el otro lado Falió queso Es que si le avanza